Te voy a mostrar ahora en este video como colocar dos chalupas en un castillo de concreto para que después se coloquen dos contactos hay que introducir primeramente la manguera poliflex esta es una manguera poliflex de media hay que introducirla sobre el armado del castillo hasta la altura que vamos a necesitar el contacto luego tomamos la chalupa y le quitamos la perforación de arriba y la perforación que va a ir hacia un lado para enlazarlo con el otro contacto introducimos la manguera poliflex en la chalupa a donde va a llegar la corriente luego es importante que le pongamos un tapón de papel porque si no el concreto se puede meter ahí y tapa la manguera y entonces ya no va a servir se va a tapar y ya no van a pasar los cables después vamos a hacer lo mismo con la manguera que vamos a unir las dos chalupas le ponemos un tapón en cada lado para evitar que se meta el concreto introducimos la manguera en la chalupa donde va a llegar la alimentación luego quitamos la otra perforación de la chalupa introducimos la manguera ahora ahí ya que tenemos las mangueras así con los tapones vamos a llenarlas de papel para que también el concreto no se meta en las chalupas aunque a veces si se mete pero ya es mínimo a las dos chalupas hay que meterles papel de las bolsas de cemento que es duro este papel de bolsa hay que meterlos y llenarlos así a presión fuerte para evitar que el concreto también se meta ahí porque el concreto cuando lo están vaciando se mete en todas las perforaciones ya que tenemos las chalupas con el papel vamos a amarrarlas con el alambre recocido la amarramos del lado de la varilla en este caso porque van a ser dos si fuera una la amarramos en medio nada más con alambre recocido le ponemos dos amarres a los costados para evitar que el concreto la mueva cuando lo estén vaciando porque el concreto es muy fuerte muy pesado tiene mucha fuerza y si no lo amarramos así se mueve y al rato queda chueca o ya no la encontramos a donde queríamos que estuviera de arriba hacia abajo le ponemos otro alambre recocido le ponemos uno atravesado también de varilla a varilla y esta va a evitar que la chalupa gire porque con los otros y el peso del concreto la puede mover y ya este alambre hace que no gire y quede en el lugar en que la pusimos luego utilizamos el hilo de plástico para ir amarrando la manguera en cada anillo podemos hacerlo uno si y uno no y este hilo es el que utilizamos para amarrar la manguera la centramos y que quede lo más recta posible la amarramos cortamos el hilo y así seguimos hasta arriba ahí va a salir nuestra manguera también vamos a amarrar la manguera que une las dos chalupas porque el concreto cae desde arriba y el peso la puede aplastar o la puede jalar y con este amarre ya no se mueve la segunda chalupa la amarramos igual que la primera con varios amarres con alambre recocido para que quede firme aquí queda la manguera ya colocada tenemos que amarrarla para que no se mueva con el concreto y para ubicar bien el lugar de la chalupa en la pared que está a un lado vamos a poner una marca aquí en este caso tenemos 73 del suelo hacia arriba y 40 de esta marca al castillo y 15 entre las dos chalupas aquí ya colaron el castillo y vamos a ubicar la chalupa ahora 73 hacia arriba y luego de la marca que pusimos son 40 centímetros si no tomamos estas medidas después no encontramos la chalupa entonces es importante esta medida y son 40 y luego entre chalupa y chalupa aproximadamente 15 centímetros 14, 13 por ahí también tomamos la altura que son 73 del piso y aquí con estas medidas vamos a romper y de acuerdo a las medidas aquí tienen que estar las dos chalupas luego se siente que el cincel se sume porque quedó hueco por el papel que le metimos a la chalupa y así con mucho cuidado la vamos rompiendo evitando no romper de más solamente el tamaño de la perforación de la chalupa con un cincel y así despacio vamos rompiendo aquí ya estamos descubriendo la otra chalupa y de la misma manera hay que hacerlo con cuidado para no romper de más o no romper por otro lado aquí ya casi se descubre la chalupa ya se empiezan a ver los amarras y el papel vamos haciendo el recorte de acuerdo al tamaño de la chalupa bueno aquí ya se descubrieron las dos chalupas del concreto ahora vamos a cortar los alambres con una pinza de corte cortamos los que atraviesan la chalupa y luego con la misma pinza de corte agarramos cada punta del alambre recocido lo trozamos haciéndole movimientos y muy fácil se troza este alambre con estos movimientos tenemos que trozar a la mitad de la chalupa todos los amarres y luego así trozar las puntas y esta es la última punta de esta chalupa trozando la última punta sacamos todo el papel ahí se puede ver la manguera y luego con un cincel le quitamos todavía unos residuos de concreto que hay ahí ahora quitamos el tapón que le pusimos a la manguera y luego recortamos el residuo de manguera que quedó también con el cincel sacamos todo el polvo que haya quedado o algún residuo de cemento también aquí ya queda limpia la primera chalupa hacemos lo mismo que hicimos con la otra chalupa cortamos los alambres y los trozamos con las pinzas quitamos el tapón de la manguera que une las dos chalupas luego cortamos los sobrantes también ya cortamos la manguera que une las dos chalupas ahora vamos a quitarle el tapón a la manguera que va a alimentar le cortamos el sobrante de la manguera y luego con el cincel volvemos a quitar los residuos para que queden limpias las dos chalupas y aquí ya tenemos las dos ahora como todavía sigue trabajando el albañil para ponerle el aplanado encima de la columna hay que taparlas con papel nuevamente para que no se rellenen cuando él esté trabajando aquí ya tenemos la simbra hay que acomodar la manguera la caja donde va a estar conectada la alimentación procurando que no quede alguna curva forzada cortamos la manguera y luego la conectamos le ponemos un clavo para que cuando esté envaciando el concreto también no se vaya a salir de la caja esta caja ya le metimos papel con anterioridad ahí le metemos un clavito trae perforación la caja donde va a entrar y solamente para asegurarla de que no se vaya a salir aquí ya pueden ver como viene de abajo y aquí ya está amarrada con hilo también hilo de nylon cortamos el sobrante y ya está aquí ya están vaciando el concreto está la caja están vaciando el concreto y tenemos que checar que no la vayan a pisar los albañiles tenemos que estar cuidando que quede bien instalada la manguera aquí podemos ver ya las dos chalupas con su papel ya quitaron la cimbra de esta losa y ahí tenemos la caja de registro con las pinzas también le quitamos el papel normalmente le metemos papel de bolsa de cemento pero no había y le metimos aquí periódico y están ahora vamos a limpiar bien la caja del cemento los clavos los vamos a cortar con el cincel y con el marro un cincel filoso y trozamos los clavos ya que los trozamos con el marro nada más los jalamos por abajo y se cayó uno ahí se cayó el otro y luego con la navaja cortamos los sobrantes de la manguera aquí está uno aquí cortamos el que se va a los contactos y aquí está otro que va a otro lado otra manguera así queda limpia nuestra caja para cuando tengamos que hacer las conexiones y ahí podemos ver los otros contactos que van abajo también la caja de arriba hay que llenarla de papel para que cuando aplanen no la vayan a llenar o salpicar de cemento aquí ya descubrimos nuevamente las chalupas le quitamos el papel e hicimos el recorte ahora vamos a meter la guía para medir los cables esta guía debe salir en la caja de arriba ahí ya salió la guía medimos los cables y los vamos a introducir ahora es mejor introducirlos de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba como la guía no dio problema para pasar tampoco el cable debe de dar problema solamente le pusimos una cinta de aislar en la punta de los tres conductores entran con mucha facilidad como pueden ver ya llegó ahí vamos a checar en la chalupa de abajo y aquí están ya los cables ahora vamos a hacer el puente entre las dos chalupas para que podamos conectarlas medimos igual aquí ya está la corriente que viene de arriba y aquí ya está el puente para conectar el otro contacto este contacto que vamos a usar es el Betisinho modelo MX muy fácil de conectarlo y muy fácil de instalarlo este es el chasis ahí a presión metemos el contacto duplex que truene que haga clic y ya quedó agarramos el otro y de la misma manera a presión se introduce en el chasis ahí ya quedó en la ranura pequeña vamos a instalar la fase esta es la fase esta es la tierra física y aquí va el neutro aquí ya está instalado el primero fase que es el negro del otro lado en la ranura grande el blanco que es el neutro y luego la tierra física en el centro ya quedó conectado el primero ahora lo vamos a atornillar ahí ya está atornillado también le ponemos su placa presión y queda listo el primero ahora vamos con el otro aquí vamos a unir las dos tierras físicas los dos blancos que son los neutros y las dos fases que son los negros aquí ya está conectado los dos neutros que van en la ranura grande los dos negros que van en la ranura pequeña y los dos desnudos del 12 que van conectados en el lugar de la tierra física y ya que están conectados ahora atornillamos el chasis ahora le ponemos su placa y quedó ya están instalados los dos contactos ahora vamos a hacer las conexiones en la caja de registro de arriba donde va a ir una lámpara aquí conectamos las dos tierras físicas la que viene de la alimentación y la que se va al contacto y luego vamos a conectar los dos negros que son las fases aquí ya las tenemos conectadas y encentadas y las introducimos en la caja para guardarlas y luego como aquí va a ir una lámpara vamos a conectar los dos blancos que son el neutro y al conectarlas vamos a dejar uno más largo para que le dé el neutro a la lámpara aquí ya lo conectamos y va a quedar el neutro para la lámpara y el rojo que viene del apagador para que encienda la lámpara esta lámpara es una lámpara LED de 18 watts que trae esta base blanca que se va a atornillar en la caja en las orejitas de la caja esta es la balastra electrónica que trae vamos a conectarla aquí el negro que es la fase se va a conectar con el rojo y el blanco con el blanco aquí ya la tenemos conectada la balastra electrónica y aquí vamos a conectar la lámpara trae una terminal ya para la conexión esta es una terminal que trae nada más se mete se gira y ya queda bueno aquí ya la giramos ya la colocamos y solamente apretamos los tornillos de los lados y ya queda instalada esta lámpara queda instalada la lámpara y quedan instalados los contactos vamos a prenderla ahora ahí enciende y así es como se hace este trabajo desde el inicio espero te sirva este video gracias por verlo y compartirlo y recuerda tú puedes hacerlo gracias por verlo gracias por verlo